La Marroquín ¿Por qué la Marroquín? Con un grupo de amigos compenetrados del atraso de Guatemala, nos juntamos para discutir, tratando de averiguar por qué Guatemala era pobre. No se debía a falta de recursos naturales, ahí están, tierras fértiles, ahí están, localización geográfica, ahí está, gente trabajadora, ahí está, gente capaz de aprender rápido, ahí está. Entonces, ¿por qué somos pobres? Esa era la pregunta. Y las razones que nos daban no nos convencían. Pero seguimos buscando y tuvimos la suerte de tropezar con lo que hoy día se le llama al grupo de economistas que nosotros creemos que tienen razón, les llaman de la escuela austriaca, y elaboraron la explicación de cómo funciona una economía. Y nos explicaba por qué se equivocaban todos los países pobres, y se siguen equivocando, por las mismas razones. Cuando yo descubrí la ley de costos comparativos, que la escribí después en un librito que se llama de Robinson a Viernes, para explicar que la ganancia de uno no es la pérdida de otro, sino que en el mercado, cuando la gente es libre de escoger con quién intercambia, la ganancia es mutua, los dos ganan, los dos tienen más después del intercambio que antes del intercambio. Y cuando yo averigué eso, dije, no puede ser. Si lo que hay es tanto, lo único que pueden hacer las cosas es cambiar de dueño. Pero, ¿cómo es que los dos ganan? Como no lo creía, fue a llamar a mi vecino, que también era ingeniero, porque yo no soy economista, y soy ingeniero. Entonces, fui a llamar a mi colega, le dije, vení acá, léete esas tres, cuatro páginas, porque yo no entiendo yo eso, no puede ser cierto. Pero le dio y me dijo, no, es cierto, por supuesto, esto tomó toda la tarde, ¿verdad? Es cierto. Al fin me coló. Dije yo, bueno, pero ¿y esto por qué no lo sabe más gente? ¿Por qué no lo saben los economistas? Entonces dijimos, bueno, miren, por ahí va la solución de la pobreza de este país. Entonces, nos pusimos a estudiar. Nos juntábamos un grupo de amigos con el texto y el diccionario, porque ni siquiera teníamos el vocabulario para estudiar las cosas. Afortunadamente, encontramos respuestas a nuestras inquietudes. Temprano, por ahí por el año 58-59, cuando fundamos el Centro de Estudios Económicos Sociales. Y ahí nos sentábamos a leer y a discutir. Nos costaba un diluvio pasar cada página. Teníamos que buscar en el diccionario demasiadas palabras que eran nuevas para nosotros. Pero poco a poco fuimos, encontramos a Mises, el libro de Mises, que fue. Y lástima que no encontramos uno más fácil, porque no es nada fácil de leer. Pero dijimos, bueno, aquí no pasamos páginas si no entendemos la página. Y si no la entendemos, vamos a ir a preguntar o a bajar otros libros, a ver aquí. Pero vamos a entender esto. Y ahí nos fuimos página por página. Y empezamos a, cuando pronto lo entendimos, no lo entendimos a cabalidad, pero entendimos lo suficiente como para darnos confianza. A todo el mundo le concierne tener claro cómo funciona el mercado. Cuando ya lo entiende, cambia toda su actitud hacia la vida. El ejemplo que uso yo en mi libro, que me gusta usar, es el ejemplo de la señora que tiene su cafetería en Viena. Llegan ahí los parroquianos a comer pastelito y tomar su cafecito. Pero no llovió en Nebraska. La señora no sabe, tal vez, ni dónde queda Nebraska. Pero como no llovió en Nebraska, ella tiene que achiquitar el tamaño del pastelito. Porque como no llovió en Nebraska, hay menos trigo disponible en el mundo. Y como hay cosas que no se pueden achiquitar, van a pujar el precio un poquito para arriba, para que no se lleve el trigo que quedó, otro. Entonces, existe esa puja en el mercado de recursos, donde los empresarios tienen que desplazar a algunos que también quieren trigo. Tal vez no desplazarlos del todo. Pero sí desplazar cierta parte de lo que van a utilizar, que ahora se les reduzca su volumen. Tiene que desplazar a algunos aquí, para tener el trigo, para hacer el pastelito para los señores. Entonces, la señora, como subió el precio del trigo, porque hay menos, y empieza esa puja, tiene que hacer su pastelito más chiquito. ¿Y cómo sabe ella que tiene que hacer el pastelito más chiquito? ¿Y que lo tiene que hacer más chiquito? Para que otros usos del trigo, más importantes que ese pastel, no se les reduzca de tamaño. No tiene que saber nada. Solo le llega el precio. Subió el trigo. Entonces, ella tiene que calcular. Si quiero seguir haciendo los pastelitos del tamaño que los estaba haciendo antes, les tengo que subir de precio, porque tengo que pagar el trigo para hacer el pastelito. ¿Cuál es la necesidad más grande que tienen ustedes el día de mañana? Comer. Comer. Yo no sé cuál es la necesidad más urgente de todos los demás, pero la suya es comer. ¿Qué van a hacer los otros? No sé. Bueno, ¿quién está preocupado de que va a encontrar comida accesible cerca de su casa y al precio que la pueden comprar? ¿Quién está preocupado de que eso va a fallar? Nadie. Tienen toda clase de otras preocupaciones, pero esa ni se les pasa por la mente, porque ustedes saben que mañana pueden comprar mananos y huevos y tortillas y pan y todo lo demás, por ahí no más, al precio que ustedes pueden pagar. Porque nadie puede estar vendiendo de su tienda a un precio que el vecindario no puede pagar. Entonces, no venden nada. Entonces, los precios están limitados por lo que la gente puede pagar. Ahora, ¿quién dijo cuántas zanahorias sembrar? ¿Cuántos aguacates que cortar? Porque si ustedes van, mañana en la mañana yo les quiero pedir el favor de que vayan a las 4 de la mañana al mercado. Y van a ver ahí cómo es interesante, porque ahí está la gente caminando, llevando y trayendo y calando carretas, desempacando, y ahí se pone todo a la venta. A las 6 de la tarde ya no hay nada, prácticamente nada. ¿Quién les dijo cuánto llevar? ¿Y qué llevar? Pues esa organización es tremendamente vasta. Estoy seguro que nadie lo podría dirigir, porque hay no solo hay que decir cuántas zanahorias, sino que dónde, dónde sembrarla, a qué distancia. Si se van a regar o no se van a regar. Todos los días sale más de algún artículo en el periódico que dice, ah, es que los diputados no trabajan, es que deberían trabajar, es que están llegando tarde. Ya parte del problema del país es que hay demasiadas leyes. ¿Y por qué hay demasiadas leyes? Porque la gente las exige. La gente le pide a los diputados, haga más ley para esto, haga una ley para que no. Creen que todos los problemas se van a solucionar si pasan una ley para componerlo. Y por supuesto, eso nos ha llevado al desastre nacional. Porque ese no es el papel del gobierno. El papel del gobierno es cuidar nuestros derechos. Y eso es lo que menos hace. No tenemos ni la libertad de caminar pacíficamente en las calles. Pero eso sí, está preocupado ahí, ¿de dónde van a sembrar banano? ¿De dónde van a hacer eso? ¿Dónde van a hacer el otro? Que se despreocupe eso. Si la gente lo va a hacer como debe ser. Y si no, va a perder su pisto. Y como la gente no quiere perder su pisto, pues trata de no equivocarse. ¿Y quién sabe más dónde sembrar banano? El diputado. ¿Quién sabe? El hecho es, pues, que hay que entender cómo surgen y cómo se producen las cosas en el mercado. Entonces, yo les voy a dar una definición de mercado. ¿Qué es mercado? Mercado es lo que sucede cuando el gobierno protege la vida, la propiedad y los contratos. Fíjense que ninguna de las tres cosas son económicas. El mercado es económico. Lo bueno de la economía de mercado, es decir, la economía de la sociedad libre, es que es congruente. No hay contradicciones ahí. Y uno va entendiendo una cosa y se va explicando otra y se va explicando otra. Y uno va diciendo, ah, por supuesto, claro que sí, que no sé qué. Entonces, agarramos confianza. 15 años después de haber empezado ese proceso de educarnos unos a otros y con la ayuda de esta gente del exterior, fue que decidimos hacer la universidad. Cuando yo salí a recaudar plata para hacer la marroquín, me decía un amigo, no, hombre, mejor compremos un periódico. Si queremos cambiar la opinión pública, compremos un periódico. Y yo le digo, bueno, ¿y quién lo escribe? Y me dijeron, bueno, les pagamos a los que escriben para que escriban lo que nosotros queremos. No se puede leer. Primero lo tienen que entender. Si no, no lo pueden escribir. ¿Y dónde lo van a aprender? Si eso no se enseña en las universidades. Porque casi ninguna universidad se enseñaba lo que están aprendiendo aquí en la marroquín. Cuando comenzamos, no teníamos un campus, no teníamos un terreno. Y no teníamos dinero. Muchos creían que sí teníamos dinero. Y a veces me desvelaba pensando ¿con qué voy a pagar a los profesores este mes? Y por supuesto, nuestro campus era primero un aula. Y cuando ya íbamos a terminar el semestre, necesitamos pisto para hacer otra aula. Porque van a entrar otros 40. Cuando hicimos, cuando la organizamos en la universidad, recuerdo que fuimos a... Decíamos, bueno, ¿a quién? ¿A quién pusiéramos de rector? Porque nosotros éramos los que estábamos decidiendo todo. ¿A quién ponemos de rector? Ah, pues pongamos al abogado prestigioso fulano de tal. Muy honrado de que le ofreciéramos la rectoría, pero no muchas gracias. Entonces fuimos con otro. Normalmente, no muchas gracias. Entonces le hablamos a un tercero, lo mismo. Entonces dijimos, bueno, no podemos seguir ofreciendo la rectoría a la marroquina así porque nos vamos a desprestigiar de entrada. Entonces no me quedó remedio más que agarrarla yo. ¿Para cómo llegué a profesor de economía? Pues como yo era el rector yo me nombré porque nadie más me hubiera nombrado. La gente, los economistas que había no creían en estas teorías hasta que se apareció que caíse. Entonces, despiértenlo por favor. Entonces, claro que teníamos profesores que eran totalmente confiables en su capacidad intelectual y en su conocimiento como yo. Ahí sabíamos que no había y por eso lo explotamos al grado que lo explotamos porque yo no sé cuántas clases tenía que dar a la semana. Pero como tiene voto de pobreza no nos salía muy claro. Pues todas esas penas se pasaron en la formación de la universidad, ¿verdad? Hoy día tenemos aquí magníficos profesores que se han destacado en todo el mundo. Nuestra misión es difundir los principios éticos, económicos y jurídicos de una sociedad de personas libres y responsables. ¿Por qué? Porque eso es lo que conduce al bienestar social, al bienestar de la sociedad. No produce igualdad, produce prosperidad de todos. de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!